Hola mi gente, vamos a factorizar esta expresión, voy a usar el método del tanteo para ello vamos a hallar dos posibles divisores del 6 y dos posibles divisores del 12 los divisores del 12 son 6 y 2, 12 y 1, 4 y 3 bueno, tengamos presente que así como tenemos los divisores del 12 vamos a escribir los divisores del 6, 6 y 1, 2 y 3 bueno, vamos a mirar, vamos a poner estos valores acá el método del tanteo consiste en que tú como que ensayas a poner los valores vamos a poner, en este caso, pues como tenemos acá que llegar a un resultado de menos 1 vamos a poner los pequeños, divisores pequeños por ejemplo, este y este, ensayando si esos dos no nos funcionan, pues bueno vamos a poner 2 y 3 pero como dice acá, x a la 2, pues debemos poner 12x y 3x a su vez, vámonos con los divisores del 12 que son 4 y 3 4 y 3, si estas posiciones no nos dan, pues lo volvemos a hacer y cambiamos las posiciones, sería el 3 acá y el 4 abajo ahora bien, ahora vamos a jugar con los signos acá tenemos el menos, estos números se deben multiplicar por lo tanto hay multiplicación de signos de las únicas formas que nos dan menos al multiplicar signos es que sean signos contrarios uno negativo y otro positivo o viceversa en este caso entonces lo voy a poner menos y acá voy a poner más vamos a multiplicar en diagonal 2x por 3 me queda más 6x 3x por menos 4 me queda menos 12x y esto me da menos 12 más 6 me queda menos 6x y nos debe dar menos x los números no están bien puestos, vamos ahora a intercambiarlos ya los intercambié mi gente, ahora vamos a multiplicar nuevamente en diagonal 2x por 4 me quedaría más 8x 3x por menos 3 me queda menos 9x haciendo la operación me queda menos x y efectivamente me dio el de la mitad por lo tanto si están bien puestos los resultados ahora bien, la factorización se escribe derecho ponemos los dos paréntesis y escribimos 2x menos 3 y luego en el otro paréntesis 3x más 4 y esta sería nuestra factorización ya ¡Gracias!